Este es un modelo de la ley de la plaza o ley de tensión. La tensión es la fuerza que tiende a estirar la pared de una cavidad circular hueca y a agrandarla. El modelo está armado con dos globos idénticos conectados entre sí mediante unos tubos que a su vez están conectados a un inflador. Primero inflamos el globo A con mucho aire y después el globo B con poco aire. La pregunta es la siguiente. ¿Qué ocurre si dejamos que la presión del sistema se equilibre? Es decir, ¿qué sucede si ponemos en comunicación a los dos globos? El globo B, que estaba menos inflado, se colapsó. Veamos por qué pasó eso. ¿En cuál de los dos globos la presión es mayor? En el A. ¿En cuál de los dos globos el radio o volumen es mayor? En el A. ¿En cuál de los dos globos el espesor de la pared es mayor? En el globo B. Entonces, la tensión que soportan las paredes de una cavidad hueca está en relación directa con la presión y con el radio de la cavidad, y en relación inversa con el espesor de la pared de esa cavidad hueca. ¿Qué ocurre si dejamos que la presión del radio o volumen es mayor? Gracias por ver el video